Tenía dos peleas en Cancún y había debutado en California. ¿Debutaste en California? Simón, sí, sí, sí. O sea, bueno, mi debut en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque esa era mi tercer pelea profesional. Ok. Este, pues la perdí esa, fue en el 2019, fue... ¿Tu primera pelea fue la perdiste? Sí, pues fue por decisión, la verdad fue un tirote, pero... Sí, haz de cuenta que de hecho esa pelea me ayudó mucho porque en ese evento me vio el matchmaker de combate. Sí, los matchmakers son pues los que arman las peleas, pues. Sí. Pues matchmaker, ¿verdad? Ajá. Este, y este vato, tío, me vio desde ahí, desde ese evento, güey. Y haz de cuenta que total que así quedó, ¿no? Así quedó. Me acuerdo que el vato pues me empezó a seguir en Instagram y nomás acá, ¿no? ¿Ya sabías quién era? Sí, 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 pues ya los teníamos ubicados, ¿sabes cómo? Este, total que así quedó, ¿no? Y pues yo todo ese año 2019, pues la neta no... Bueno, 2020, perdón, ya era 2020. Este, y todo el 2020 en la neta no hubo nada, güey. ¿Debutaste en pandemia entonces? No, 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 en combate me tocó hasta el 2021. Porque de hecho hace cuenta en... Es que no, tío, hay muchas cosas, güey. A ver, mira, si quieres mejor empezamos con la historia, pero antes platicamos acerca del objeto. Sí, mudo, sí, mudo. Para que tenga una cronología más coherente. Entonces, bueno. ¿El objeto? Sí, bueno, o sea, no va a tener cronología el objeto, pero va a hacer sentido para la audiencia que nos espere hasta el final para ver el objeto. Que para la gente que es nueva aquí, todos los objetos que están viendo aquí en el estudio son cosas que traen los invitados. El rey misterio. Muchas veces significan algo para ellos, a veces no, y dejan cualquier cosa y yo les invento algo y ustedes no saben. Pero el día de hoy tengo entendido que sí, hay una historia detrás del objeto. Sí, no, no, no. ¿Qué hay? Pues, precisamente toda esta historia va y, pues, mira, guache, aquí traigo, te dije que me iba a traer algo de una pelea bien dura que tuve, carnal. Sí. Con el Iván Tena. Unos vendajes que usé en esa pelea. No mames. Este, ahí te van. ¿Todavía huelen? Pues, traen la sangre todavía, guache. Que sí, sangraste un chorro, la neta. Sí, sí. O sea, ¿viste esa pelea? Sí, sí, no mames, cuando te metió el rodillazo y dije, no mames. Sí, muchos se cagaron con ese rodillazo. No mames. Sí. Pero bueno, si quieres podemos platicar de la pelea, que tengo entendido que está invicto. Él estaba invicto, así es. Y nunca había llegado al tercer round. Nunca había llegado al tercer round, así es. El vato había finalizado todos, este... Y sí, llegó 4-0 conmigo. Yo iba 4-2-1 para esa pelea. No, 4-2, sí, 4-2-1 ya. Y, pues, sí, pues, no, nos dimos un tirote, la neta. Este, pues, el vato, el vato también, pues, yo sabía que era bueno luchando. El vato era, pues, luchaba en colegio. Ok. Y, pues, la neta es, luchar en colegio está cabrón, es nivel perro, ¿sabes? Es como lo único que lo sobrepasa, pues, ya son los D1, ¿sabes? Ok, para la gente que no sepa, como yo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia de colegio a D1? No, pues, que ya D1 es... Son... Se podría decir que es la élite de los luchadores en Estados Unidos, pues. Es ahí donde ya entran en torneos. Esos peleadores, D1, esos luchadores son... O sea, tienen matchmakers más a la mano. No, la cosa es de que ellos pelean en torneos más exclusivos. Hay un torneo en Las Vegas, no me acuerdo cuál es su nombre, pero es muy grande de lucha. Y, pues, ahí es donde van esos güeyes, ¿sabes cómo? Y esos güeyes, pues, normalmente también son los que van a los olímpicos. O sea, ya, pues, es un nivel... ¿Como profesionales puedes estar en olímpico? ¿Cómo, perdón? ¿Como profesional puedes estar en olímpicos? No, pues, es que estos güeyes no son profesionales, es que la lucha no les pagan, ¿sabes? Ok. Sí, o sea... ¿Hasta que te firma una empresa ya contarías como profesional entonces o en qué consiste? No, es que se me hace que estás confundiendo tú la lucha libre con el wrestling, ¿sabes cómo? El wrestling no lo pagan, el wrestling... Pues, si tienes patrocinadores, pues, te pagan, te ayudan, ¿verdad? Pero a los que sí les pagan, no se puede decir que los luchadores profesionales son estos güeyes, ¿sabes cómo? Sí, entre muchas comillas. Sí, entre muchas comillas, ¿verdad? Porque es puro show y todo ese rollo. Pero sí, tío, o sea, es la diferencia entre los college wrestlings y los D1 wrestlers, ¿sabes cómo? Este, los college wrestlers, pues, también, te digo, la neta, es que la lucha en Estados Unidos es un deporte muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte, se cuenta que muchos desde la primaria, desde la secundaria ya están metidos. Simón, ya se cuenta que como las escuelas apoyan mucho a los luchadores. Bueno, cualquier deportista en realidad es lo bueno en los Estados Unidos. Se supone, se supone que aquí también. Se supone que aquí también, es el pedo, ¿sabes? O sea, pues, no, no, güey, si te contara también de mi carrera amateur, pues, fue pedir apoyo a los locos, ¿sabes cómo? Entonces, sí, tío, o sea, pues, allá los apoyan mucho. O sea, allá ven un güey que es luchando que la arma, este, en Caliente Beca, ¿sabes? Como muchos acá de que les vale madre las calificaciones. Lo pasan, sí me explico, nomás porque, pues, es bueno luchando. Igual en el fútbol americano, básquetbol, ¿verdad? Y sí, tío, pues, se cuenta que, pues, este compa, el Iván Tena, pues, ya traía todo eso, ¿sabes? Como de que estuvo luchando secundaria, high school, colegio. Y, pues, yo sabía que el güey era bueno luchando, ¿sabes cómo? La neta, yo creo que algo de lo que me siento bien orgulloso en esa pelea es de que lo pude derribar luego en el primer round. Empezando, ¡fum! Le tiró un derribo. Y, pues, se levantó en chinga el güey. Sí, pero también el vato me derribó y yo me levanté en chinga, ¿sabes cómo? O sea, la neta. Sí, de hecho, cuando lo derribas, los comentaristas dicen de que, no, él nunca había estado en esa situación en toda su carrera. Sí, no, te digo, la neta, eso es algo que me gustó también en esa pelea, que agarré mucha confianza en mi lucha, ¿sabes? Porque dije, no, pues, si puedo levantarme de este güey, ¿verdad? Que es bueno luchando, y si lo puedo tirar, pues, ¿quién dice que con otro güey no, ¿verdad? Que sea bueno luchando, entonces, pues, te digo, me dio mucha confianza en eso. Y, y aparte, pues, tío, fue un tirote, la neta, sí, pues, el vato no se rajó. El vato, de hecho, lo cagado es que su papá es de Parral Chihuahua, güey. No mames. Sí, y nos dimos cuenta, porque el vato, el papá de él, después de la pelea, estuvo tirando mucha mierda acá, que, no, pelea robada y los jueces y, sí. Ah, ya, de Parral, ¿verdad? Sí, no, de Parral, exactamente, ya, pues, cuando vimos, ah, es de Parral, no, ni pedo, chingue su madre acá. Ok. Sí, no, y, y, pues, sí, tío, pues, ese acá, pues, fue el tiro acá con mi compa. El tiro chido. Sí, sí, sí. O sea, pero cuando, cuando recibiste el rellazo, bueno, digo que lo, digo que lo podemos poner para que la gente se sienta en contexto. Sí, porque... ¿Qué digo? No sé si te sientes muy orgulloso de eso. No, sí, pues, la verdad, no. Pero... ¿Eso fue lo que causó la, la sangre? No, no, no. No, voy a usar el, mis drivers del Bluetooth se chingaron, güey, entonces vamos a buscarla aquí. Versus. ¿Verdad? Tralivante. Combate Global. Me da mucha risa que los comentaristas de Combate Global dijeron, ah, vamos a conseguir un güey que se escuche casi exactamente como Joe Rogan, güey. ¿No te has dado cuenta? Sí, pues, no, de hecho no sabes quién es ese vato el que nos anuncia. ¿Quién? Es el Lupe Contreras, güey. ¿Quién es Lupe Contreras? Lupe Contreras es el que anunciaba al Julio César Chávez y al Oscar de la Olla en esos tiempos. Ok. Al vato en el boxeo, pues, es muy conocido. De hecho, yo estoy bien aguitado porque ya no está con nosotros. Mira, bien chichingazo. Ajá. Sí. Ya lo cambiaron, pusieron una morra. No, de hecho, la neta, ese rodillazo, carnal. Ni lo sentiste. No, o sea, tío, es que... O sea, ¿fue más de pérdida de balance que de impacto? No, o sea, yo siento que también influyó el impacto. O sea, también no... Pues no... O sea, pues sí entró, ¿sabes cómo? Ajá. Pero hace cuenta que, no sé, carnal, cuando estoy peleando, o sea, sí siento los golpes y todo, pero... Ya va a ser en automático. Ya voy en automático, pues voy a darme el tiro, ¿sabes cómo? Hasta que no me desconecten, ahí yo voy a seguir tirando chingazos, entonces... De hecho, no creas, realmente hay otro... Hay otro tiro que me di con... ¿Otro? ¿A otro tiro? Otro tiro que me di con un güey que se llama Cedecaya, Montañés. Ese güey está... ¿Fue el que decisión... Fue el empate. El empate, sí. Fue mi empate, el que tengo ahí, este... Que le pegas en los bajos, según... Sí. Como tres veces. Por el punto que te quitaron, no mames. Por eso fue empate, güey, Simón. Pero hace cuenta que este vato, el Montañés, en el segundo round me metió un coazo, me acuerdo. Ese coazo, para que veas, sí me desconectó más, güey. Yo me acuerdo... Porque ese rodillazo... No, o sea, yo me acuerdo que me acuerdo de todo, cómo estuvo la secuencia, pero... Con ese coazo que me metió el otro compa... Sí, sí, sí. Sí, que lo buscamos, solo que no sé en qué minuto está ese, güey. No, está en el segundo round. En el segundo round. A ver, vamos a ver. Digo, ese coazo... Porque se me hace que fue uno hacia atrás, ¿no? No, fue uno así que me metió un cortito, Simón. A ver. ¿Cómo se llama? Eh... Iba a ese de calle a Montañés. Con Z. De hecho, ahorita ya es bien camarada, el güey. Sí. Nos decimos Feliz Navidad. Y ya. Befos. Ya somos Befos. Está. Sí, de hecho fue la pelea del año de ese... De esa... Pues de ese año. ¿Temporada? Sí, del 2021. Segundo round. No, de hecho, guacha, güey, ahí lo ponen luego lo empezando porque yo creo fue el momento más impactante. Los highlights acá. Sí, güey, guacha, estuvo en cortito. Y de eso yo no me acuerdo, carnal. De eso yo no me acuerdo. De haber caído. O sea, nomás sentí el madrazo y luego de repente ya me acuerdo que... O sea, ya de repente me acuerdo cuando ya lo tenía en la jaula, güey. Ah, cabrón, ¿y cómo llegué aquí? No, pues le seguí peleando. O sea, si pasa eso. Si pasa, güey, si pasa. Si tienes blackouts durante la pelea. Sí, o sea, y la neta, pues yo siento que por eso es bien importante, pues, estar bien entrenado, güey. Porque, o sea, el hecho de seguir ese derribo fue pura reacción del cuerpo, ¿sabes? O sea, yo no me acuerdo. Memoria muscular. Memoria muscular, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo nomás cuando ya lo tenía en la reja. Tigo, ¡ala madre! O sea, tú perdiste la conciencia cuando caíste y luego... Sí, güey. Ahí perdí la conciencia. O sea, ahí perdiste la conciencia y luego... Ahí todavía no, todavía no, bueno, ya no se realiza. Si quieres buscarlo en el... Estaba por el segundo round, me acuerdo. ¿Será que...? ¿Por ahí? Ándale, por ahí yo creo que fue. Ahí. No, se me hace que más... Más adelante, carnal. Más, 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 más. Por ejemplo, se que por ahí, güey. Ahí, mira, a ver. Porque sí, mira, ahí está. A ver. Mira, de eso no me acuerdo yo. Hasta que ya estaba más o menos por ahí, güey. Ya por ahí, ¡ala madre! Se fueron cinco segundos de nada. Sí, de nada, güey, ¿sabes? O sea, ¡ala madre! Yo me acuerdo que nomás está ganando. No, pues síguele, güey, de acá. Sigue dándote el tiro, güey. Sí, güey. Pero pues sí... O sea, esa es la más... La más que has sentido el impacto. Bueno, la más que te ha desconcertado el... El recibir. Sí, sí, ese... Ese coazo, para que veas, es el que sí me ha... ¿Cuál era el récord de este, güey, antes de...? 4-0 también. 4-0. O sea, también le hubieras tumbado al invicto de no ser por el punto que te bajaron en el primero. Sí, sí, sí. Valió madre. Que luego también tú recibiste uno y no te hicieron caso, ¿no? ¿O fue en otra pelea? ¿Fue con el Justin? No, sí, también fue con ese, güey. Fue con este, güey. Pero también para que veas, ahí yo aprendí de nada, pues no hay que... O sea, no hay que buscar. Rogar al refri. Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque en corto te diste cuenta que no te peló y te... No, y deja tú, aparte te desconcentras, ¿sabes? Es como, o sea, en vez de enfocarte ya en la pelea, te estás enfocando en qué refri, ¿sabes? Como buscando ahí eso. Entonces... Sí. También eso fue como que me tumbé el rollo, ¿sabes? Como ya mejor... Este, no buscar esas cosas, Simón, ¿sabes? Como... Sí, igual y pues puede ser una desventaja, ¿no? En lo que volteas ya... Sí, güey, exactamente. Exactamente.